Eso ahorita lo comenzamos ya hace bastante, lo comenzamos en el verano. En este verano no la pudimos terminar por una cuestión de movimientos de gente, no del turismo y eso, y hoy la pudimos concretar. Son todos localcitos para diferentes actividades y hay un escenario también, han hecho una obra de contención porque era un barranco de esa zona para que no se siguiera deteriorando y acceso como corresponde al río. ¿Con recursos propios? Eso todo con recursos propios, sí. La vamos a inaugurar, el cálculo que ha medido de agosto más o menos, la vamos a inaugurar ahorita. ¿Los locales son concesionarios? Sí, se van a concesionar. Más que todo a gente que hace cosas, digamos, artesanales. No va a haber nada que sea... Sí, hubo este verano un señor que alquilaba bicicletas, pero la idea era esa. Ahora en la gestión que viene, bueno, yo no sé la idea que tienen y cómo se manejará esto. ¿Llegaron algunas computadoras? ¿Tienen que ver con el área de salud? Sí, sí, es la parte digital para el área de salud. Esto ya estaba previsto desde hace mucho tiempo. Han llegado hace unos días y, bueno, lo tenemos que instalar ahora muy pronto para que comience a funcionar eso. ¿Qué nos va a permitir esto? Eso nos permite tener acceso nosotros a todo el sistema de salud y también con historias clínicas de otros centros de salud dentro de lo que es el departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!